Música 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 Siva zambi urumane, kindeu, kindeu, ukayendele. ¿Qué es vos? ¿O qué es vos? ¿Qué 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 es vos? ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San Felipe. San Antonio. . El Señor nos ha convertido en el Espíritu del Espíritu. Yo quiero que ustedes venganos y abiertan sus hijos y abiertan sus hijos y abiertan sus hijos y abiertan sus hijos. Si usted no le hace, le hagan un padre. Si usted no le hace, le hagan un padre. Y si usted no le hace. la gente dice no que me debo su luta mafo a debo su luta mabimokana madema méni lo que misa la teno la gucciane dice no no titulaba mona El amor es la luz, el amor es el amor. El amor es el amor, el amor es el amor. El amor es el amor, el amor es el amor. ¿Alguien te enseñó el amor? ¿Aguas? ¿Aguas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Papa Jean a realmente sufrido durante su vida, y ahora Dios le ha recordado a él. Papa Jean, si necesitamos que tú seas salvado por la medicina, entonces podemos decir, este mañana, durante el funeral, Papa Jean, la medicina ha echado. Y los esfuerzos, sino la conjugación de los esfuerzos, entregados por la familia, especialmente los niños, han también ha echado. Y, incluso, la fecha de los hijos 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 de los hijos, han también ha echado. Y, por lo que la voluntad de Dios se manifestó. Entonces, podemos decir que todo ha lamentablemente cambiado. Entonces los niños que minu y la familia han manifestado sus esfuerzos Es decir, los calculos que papá se ha salvado Y los hombres, los calculos a Dios la solución Y entonces, es una buena solución para el papá Jean Dios le ha revelado a él Y hoy Dios le ha visto Y hoy Dios le ha habido Si la gente está en higiene es una buena solución Y entonces, por el lado de nosotros se trata de los niños que vengan a las personas porque vengan a las personas y vengan a las personas y los amigos En el caso de los hermanos que se dieron la vida, la vida es una vez más difícil. Por lo tanto, como es un hombre de las familias, los hermanos que están en la vida, en los hermanos que están en la vida, del mundo se mueran. Y este es el libro, que es el Señor de la Iglesia, que es el Señor de la Iglesia, y vamos a ser el Señor de la Iglesia. Y vamos a ver el libro, Y así es por qué yo le he elegido Y estos textos no son para ti. Y incluso el esencial de estos textos. No, no te lo dejes, no te has dicho. No te has dicho que tu te hablas de que tu te hablas. Tu hablas de que tu te hablas. Tu hablas de que tu te hablas. Tu hablas de que tu te hablas. Y yo me adoro más particularmente a los niños que me dicen, a los de Brasa y a los de la Francia, a todas las familias. Lo que va manifestar que ustedes son fruto de papá que me dice, es el primer commando que Jesús nos ha dejado. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les enfants qui minouent. Aimez-vous toute la famille qui minouent. Et c'est là que papa, comme vient de le dire Jésus, la paix de Cristo. Donc, devant la dépouille de papa, que personne manifeste des sentiments de compassion, de chagrin. Mais plutôt, nous devons être dans la joie parce que papa qui minou vient de faire une rencontre physique avec son Dieu. Et par cette rencontre, nous devons être dans la joie et nous devons être dans la joie et nous devons être dans la joie et nous devons être dans la joie. Un estar footislain et puis un ami qui m'est envoyé pour intercéder à la classe de l'autre. Desde el bosmo, adenas personas violoncelas. Se acepta una casa para salir del su湯 y decis quieres entendre más textos de nuestro distance social deoz messaging. Tu claro que carne es así, si vas a nombrar por tu pero le cerewras sino con mucha información. La gente se llama el 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 ¡Para la fe! El Espíritu dice que el Espíritu dice que el Espíritu dice que está en el Espíritu. Dice este es lo que su espiritualmente en su encuentro físico con el Cristo Jesús. Él es el Espíritu de la Iglesia, y también yo. Y para terminar, papá John, vamos a ver si estáis aquí. Vamos a ver si estáis aquí en la casa. Vamos a ver si estáis aquí. Vamos a ver si estáis aquí. ¿Vale? ¿Vale? vamos a un hombre de la familia y vamos a montar suplicación al Señor para que ese mismo Dios acueille Papa Jean en su paradiso celeste Chante la pria aniversaria La rizchaca está en su relación con los niños y essas maneras y es el hecho de apoyarme y son rara y agente a una gran ayuda nunca más 이야기aba yLA hizo un jugador y el pueblo de la iglesia, y el pueblo de la iglesia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.